La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa La Iglesia nos invita a permanecer como discípulos en la escucha de Jesús, nuestro único Maestro. Él es la sabiduría de Dios. Solo Él habla con autoridad, obrando compasivamente, dándonos siempre una lección de amor. Este es el último domingo que entonaremos el canto de la aleluya hasta la vigilia pascual, ya que el miércoles comienza el tiempo de cuaresma. Desde la Capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Alejandro Giorgi, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Te amo, Señor, mi roca y mi refugio, en Ti pongo mi esperanza. Estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría, con su paz, esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor un corazón bueno. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir, de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de Tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Arón, cuando aparezca en la piel de una persona un hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen revisible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote a Arón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgallada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando, impuro, impuro. Seré impuro mientras dure su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Es palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Me alegras con Tu salvación, Señor. Me alegras con Tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando, confesaré mis faltas al Señor y Tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con Tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense en los justos. Canten jubiloso los rectos de corazón. Me alegras con Tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos ni para los paganos, ni tampoco para la Iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo Lo quiero, queda purificado Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió advirtiéndole severamente No le digas nada a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio Sin embargo, apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Seguimos transitando con Jesús en este primer capítulo de Marcos y en continuidad con los domingos anteriores seguimos transitando los primeros pasos del Ministerio Público de Jesús Se acuerdan que allí en la sinagoga de Cafarnaún había empezado a anunciar el Evangelio todos estaban asombrados había curado mucha gente expulsado muchos demonios había curado a la suegra de Pedro y Jesús sigue recorriendo los poblados del norte de la Palestina de ese tiempo en Galilea y seguramente se habrá cercado al desierto y allí lo encontramos en esta escena de hoy con el leproso seguramente muchos de ustedes ya han escuchado tantas veces quién era, qué significaba el leproso, la lepra en el Israel de los tiempos de Jesús y antes aquí en la primera lectura de hoy del libro del Levítico uno puede descubrir qué representaba la lepra y no solamente lo que hoy ya conocemos como la enfermedad de la lepra la enfermedad de Hansen y demás sino también muchas otras afecciones de la piel acá el libro del Levítico es muy claro cuando aparece en la piel de una persona una hinchazón una erupción o una mancha lustrosa la persona tiene que ser llevada al sacerdote y esto es lo tremendo que precisamente es lo que conmueve el corazón de Jesús en el Evangelio de hoy la persona está afectada tiene que llevar la ropa desgarrada tiene que llevar los cabellos sueltos estar cubierta hasta la boca parece nuestro nuestro tapabocas y esto es tremendo ir gritando impuro impuro y agrega el libro del Levítico por ser impuro tiene que vivir apartados en soledad en el desierto decíamos su morada su casa estará fuera del campamento este es un muerto en vida es un muerto en vida inclusive se creía y por esto también la exclusión de todos los ritos litúrgicos de la asamblea litúrgica en el templo o en la sinagoga bueno se creía que también eran personas rechazadas por Dios se acuerdan también que en el episodio del ciego de nacimiento le preguntan a Jesús este quien fue el que pecó él o sus padres era toda una concepción también de algún modo de tipo religioso ¿no? ¿cuántos leprosos así excluidos del sistema hay hoy ¿no? el problema no solamente lo traemos del pasado sino que hoy precisamente el Papa Francisco en la última carta encíclica la Fratelli Tutti que habla sobre la fraternidad habla de esta cultura del descarte el descarte mundial mundial dice en uno de los títulos en el número 18 ¿no? y realmente yo quiero compartirlo hoy con ustedes porque aparte de ser muy claro el Papa Francisco nos da como las dimensiones de hoy de este problema de estar muerto en vida de estar excluido de ser un leproso moderno ¿no? esta cultura del descarte es algo que nos está pasando hoy a nosotros esto del leproso nos pasa hoy a nosotros dice el Papa partes de la humanidad no dice partes de un país de un continente partes de toda la humanidad parecen sacrificables 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 en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites el derroche de unos en perjuicio de la pobreza de muchos en el fondo no se considera ya a las personas como un valor y un valor primario que hay que respetar y amparar especialmente si son pobres o discapacitadas si todavía no son útiles ¿no? como los no nacidos por ejemplo o si ya no sirven como los ancianos nos hemos hecho insensibles muchas veces a cualquier forma de despilfarro comenzando por uno de los más vergonzosos que es el despilfarro de los alimentos cuánta gente cuántos niños cuántos ancianos que viven sin el alimento mínimo indispensable necesario la falta de hijos agrega el Papa Francisco la falta de hijos que provoca un envejecimiento natural de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros que sólo cuentan nuestros intereses individuales esto evidentemente no pasa en todos los casos cuando uno tiene que dejar a lo mejor a un ancianito un abuelo en un hogar no pasa en todos los casos a veces es necesario pero muchas veces uno encuentra el desdén encuentra el desinterés así objeto de descarte no es sólo el alimento como decíamos o bienes superfluos sino con frecuencia los mismos seres humanos esto se se reproduce en muchas otras situaciones de hoy pero como el evangelio de marcos es el primer evangelio más o menos escrito alrededor de los años 70 después de cristo obviamente por un discípulo de pedro marcos pero les decía que este evangelio que es una especie de catecismo muestra muy especialmente gestos y gestos de Jesús especialmente más que palabras y es lindo detenerse un segundito nada más en los gestos del leproso y en los gestos de Jesús vemos a a a este leproso que se atreve que habrá pasado en su corazón que pasa en el nuestro cuando nos vemos manchados por distintas causas manchados interiormente me refiero se acerca a Jesús cosa que a él le estaba prohibido para pedirle ayuda y cae de rodillas se postra pide y cae de rodillas se pone como a los pies de Jesús como un niño y le dice esta frase que hoy podemos repetirle a Jesús yo personalmente también se la repito con cierta frecuencia ¿no? si quieres Jesús ¿podés purificarme? ¿podés purificarme? en realidad yo lo estoy diciendo interrogativamente ¿no? el leproso hace un acto de fe afirmativamente si quieres si quieres puedes purificarme vos podés purificarme a mí de todas las lepras de todos los males de todas las exclusiones fundamentalmente la del pecado la de la exclusión la de la tristeza la de el sentirse manchado por el pecado ¿no? puedes tú Jesús puedes hace un acto de fe esto es precisamente lo que toda la situación ¿no? conmueve a Jesús Jesús conmovido y aquí viene una cosa importantísima extiende la mano y lo toca escandaloso ello es escandaloso lo toca tocar a un leproso es escandaloso es también quedar impuro uno podría decir no solamente poder quedar contagiado de la lepra esto le pasó ustedes recordarán al cura brochero el cura brochero muere de lepra por matear con un enfermo de lepra que él iba a visitar para precisamente para para acompañarlo para sostenerlo en su fe y demás y el cura brochero muere de esto de lepra ¿no? y Jesús lo toca con eso queda impuro quedaría impuro ritualmente y inmediatamente enseguida la lepra desaparece ¿no? quiero quiero dice Jesús queda purificado queda purificado pero no solamente por la palabra sino especialmente por el el gesto de tocarlo ¿no? eso es lo que hace Jesús hoy con cada uno de nosotros tenemos que animarnos hoy a decirles a de mí de todo podés dejarme puro purificado y eso es lo que hoy le decimos juntos todos a Jesús ¿no? termino con esto que es como termina hoy el evangelio de esto tan raro ¿no? que 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 Jesús le dice evidentemente este leproso vivió toda su vida gran parte de su vida no sabemos de este modo terrible indigno en soledad sintiéndose manchado y Jesús le dice le advierte severamente dice el evangelio no le digas nada a nadie anda a presentarte al sacerdote que era lo que decía la ley para certificar que podía volver a participar de la asamblea ritual en en el templo en la sinagoga etcétera y también de toda la actividad pública ¿no? eso era lo que ordenaba la ley de Moisés pero le dice no le digas nada a nadie ¿por qué no le ¿por qué esto? ¿por qué no decirle nada a nadie? y acá hay un un detallecito se los digo porque el evangelio de Marcos nos va a ir acompañando después de toda la cuaresma que empieza ahora nomás el miércoles próximo el miércoles de ceniza después de todos esos 40 días y de la semana santa y del tiempo pascual bueno después de Pentecostés nos va a acompañar también el evangelio de Marcos y y acá hay algo que Marcos trae en el evangelio que se llama secreto mesiánico ¿qué significa esto? que Jesús que ya despierta admiración que despierta asombro y demás precisamente no quiere que lo identifiquen como ese mesías porque la gente inmediatamente iba a conectar el mesianismo de Jesús con un mesianismo humano con un mesianismo terreno el rey o el caudillo que los iba a liberar del imperio romano y Jesús encarna otro mesianismo espiritual liberador del pecado bueno otro mesianismo totalmente distinto entonces eso se llama secreto mesiánico y en este sentido le dice no le digas nada a nadie pero bueno esto ya lo veremos a medida que avancemos con el evangelio de Marcos hoy simplemente nos quedamos con esta súplica del leproso el leproso junto con nosotros hoy le dice a Jesús si quieres puedes purificarme y ahora los invito a proclamar juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén y ahora vamos a poner en el corazón de Dios todas nuestras intenciones a cada oración respondemos Padre escucha nuestra oración Padre escucha nuestra oración por la Iglesia para que siempre dé testimonio del amor de Dios socorriendo a los carenciados y sufrientes oremos Padre escucha nuestra oración por todos los pueblos del mundo y sus gobiernos para que la concordia y la paz sea el motivo central de su existencia oremos Padre escucha nuestra oración por los que sufren a causa del coronavirus para que experimenten la presencia sanadora de Jesús oremos Padre escucha nuestra oración por nosotros que injustamente algunas veces maltratamos para que el amor de Jesús penetre y ablande la dureza de nuestro corazón oremos Padre escucha nuestra oración vamos a pedir muy especialmente también por todas las intenciones que están allí junto al altar y que nos han llegado por las redes por mail para que el Señor escuche todas nuestras oraciones y las que guardamos en el interior de nuestro corazón oremos Padre escucha nuestra oración Padre escucha nuestra oración danos todo aquello que confiadamente te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestra vida este pan que ha brotado del suelo y ahora en nuestra patena está este vino de la vida es fruto y ahora en el santo cáliz está en tus manos divinas de Madre hemos puesto Señor nuestra vida toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso Padre que esta ofrenda nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad así habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos gozar eternamente de la Pascua por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Padre eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Jesús está en medio en medio nuestro es el sacramento de nuestra fe proclamamos tu resurrección ven así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también padre de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia pedimos por nuestros queridos difuntos por los que han fallecido recientemente a causa de la pandemia por todas las almas del purgatorio pedimos que se vacíe el purgatorio admitilos a todos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría nuestra madre la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos en familia recemos el padre nuestro y recemoslo especialmente por todas nuestras familias en particular por las que estén pasando algún momento difícil padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos padre de todos los males del alma y del cuerpo concedenos tu paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de todo mal mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria señor jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de dios esté en el corazón de cada uno de ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz es jesús el señor el cordero de dios que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones felices los invitados a esta mesa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para sanar eres eres mi pastor oh señor nada me faltará si me quedas tú al fresco de tus pastos me has hecho descansar allí en tus limpias aguas mis sedas de calma eres mi pastor oh señor nada me faltará si me quedas si me quedas tú en este valle oscuro no temo ya el dolor pues cerca de tu casa refuerzo eres mi pastor oh señor nada me faltará si me quedas tú senderos de justicia trazaste para mí son ellos el camino que me conduce a ti eres mi pastor oh señor nada me faltará si me quedas tú comunión espiritual creo jesús que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón te abrazo y me uno todo a ti señor no permitas que jamás me separe de ti amén oremos saciados con el pan del cielo te pedimos padre la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por jesucristo nuestro señor ustedes saben que nuestro querido papa francisco ha instituido este año a partir del 8 de diciembre del año pasado y hasta el 8 de diciembre próximo el año de san jose yo soy bastante fanático de san jose le puedo pedir todo y les recomiendo eso que así como seguramente ciertamente jose hacía todo lo que jesús le pedía como la virgen este también ahora le tenemos que pedir a él y jesús va a ser también lo que lo que jose le pida no así que vamos a rezarle a él poniendo cada uno de nosotros la gracia la intención que esté necesitando en este momento a lo mejor alguna gracia especial pedírsela a san jose y realmente él va a proveer se la va a pedir a jose a jesús especialmente en comunión con maría oremos salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén san jose ruega por nosotros recibimos ahora la bendición la bendición por supuesto para cada uno de ustedes que están participando de esta misa a través de la televisión de las redes pero también a todos los que ustedes guardan en el corazón a todas las familias especialmente a los enfermos a los ancianos a los que están privados de su libertad en particular también a todos los que están cuidando a los enfermos todos los agentes de salud todos aquellos que cuidan que curan que sostienen en su fortaleza en su paciencia a los enfermos y por todos los que están sufriendo de alguna manera particular vamos a pedir por todos ellos y recibir esta bendición que es como una caricia de consuelo de fortaleza del Señor que el Señor esté con ustedes a cada invocación respondemos amén que el Señor los bendiga y los proteja que el haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz y los bendiga los cuide por intercesión de San José y de nuestra Madre Santísima la Virgen el Dios de bondad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén la alegría del Señor es nuestra fortaleza podemos quedarnos en paz desde la capilla del Santísimo Sacramento en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Alejandro Giorgi Obispo Auxiliar de Buenos Aires Amén